¡Bongiorno, Antonino! Buenos días, don José Miguel. ¿Cómo está el mejor de los mejores, el único que dijo que no hay crisis y que los mercados iban a subir? Ese es mi hermano. El mejor de los mejores es mi hermano. Nosotros dijimos, ya hace rato, que no existía la posibilidad, casi cero posibilidad, de que hubiera crisis económica aquí en Chile. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales se están recuperando lentamente, pero se están recuperando y China había aguantado perfectamente. Yo tuve la oportunidad de estar hace una semana atrás en China y China va como avión, don José Miguel. Así que no hay probabilidad, la probabilidad, siempre existe alguna probabilidad, pero es casi cero de que haya problemas económicos en Chile. Disculpe, ¿esto a pesar de que las autoridades digan que hay algunas economías que se están desacelerando, como por ejemplo la economía brasilera, a nombre de algunos países hermanos de nuestro país? No, eso es erróneo. Perfecto. Es erróneo, iba a decir que ese pescado, es erróneo porque Chile está dependiendo básicamente de China y de Asia en general. Nosotros vendemos cobre y algunas materias primas a China y China es tremendo, es grande y necesita mucho, mucha materia prima. Pero no habíamos escuchado también de una desacelerada en China. Ayúdeme usted con la palabra. Se pensaba que se iba a desacelerar China, pero yo estuve ahí y no se desacelera porque los chinos si bien tienen sueldo muy bajo, el sueldo les queda. Es decir, ellos no pagan luz, prácticamente la electricidad es gratis o casi gratis. Ellos no pagan educación, el transporte es muy barato, la comida es muy barata, ellos son muy flaquitos. Así que como tenía razón el ministro Lavín, que una forma de dejar de ser pobre es que no comáis, claro. Bueno, yo estaba en Hong Kong cuando lo leí. Esa es una frase bien desafortunada. Yo no lo dije yo. No, pues sí sé, estamos criticando al señor Lavín. Ahora, cuando usted me dice que los sueldos son bajos... Pero a lo mejor, pero yo estoy tratando de lao amable, como decía Chespirito. Mira, la gente en China, todos trabajan, esa es una solución, que todos trabajen. Pero es porque me imagino que tiene que haber trabajo para todos. No solo eso, sino que hay una cultura del trabajo. Aquí en Chile somos re buenos para estudiar hasta los 50 años. No es malo, si es que tú trabajas y estudias, hay que aplaudir eso. Pero acá en Chile se está pidiendo plata, por ejemplo, para la educación superior. Sabiendo que la educación superior es un negocio, es un negocio lucrativo. No solo negar el ocio, me refiero a que debería ser sin fines de lucro, pero sabemos que es con fines de lucro porque es una universidad chiquitita, se transa, se negocia, se vende, a lo menos en 100 millones de dólares una universidad chica. Una universidad grande puede costar fácil 800 millones de dólares. Increíble, aquí en Chile. Bueno, entonces, si piden más plata para eso, aquí en Chile, probablemente se va a ir para allá. En China, igual que en Europa, en Inglaterra, las carreras son más cortas y los precios son regulados. Acá no, aquí hagan lo que quieran. ¿Son regulados por qué? ¿Por el gobierno? ¿El gobierno pone una banda de precios? Sí, el gobierno pone, especialmente si es que va a recibir plata del Estado, ya sea beca o aporte directo del Estado, los precios son regulados. Perfecto. Aquí en Chile no. Los mercados están en... Entonces, a ver si puedo mostrar, no se puede mostrar, a la cámara dos me dicen aquí, a ver si se puede mostrar, porque es un gráfico. Si ven a su derecha, la línea azul es el Dow Jones. Está por romper el récord de los 13.300. Hoy día probablemente va a ir a la baja. Pero ¿qué quiero decir con esto? Todos los indicadores financieros dicen que es muy probable que todavía le quede espacio al mercado mundial, que es el Dow Jones y el Standard & Poor's, va a seguir subiendo un poco más. ¿Hasta cuándo? Probablemente aumente la caída después que se acabe el veranito en Europa, después de que se acaben las elecciones en Estados Unidos. Cuando hay elecciones, generalmente después los mercados bajan. ¿Y bajan por qué? ¿Por la incertidumbre de quién va a ser el nuevo presidente, por decirlo de alguna manera? Inceptidumbre, desgaste, se metieron muchas lucas, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que después de que hay elecciones para abajo, lo que sí también sabemos es que después de este verano, gran parte de Europa, la Europa del turismo, se va a quedar sin pega de nuevo. Me refiero a todos los países como de costero, digamos, no como Alemania. Me refiero a España, Italia, Grecia, que en gran parte dependen del turismo, del verano. Perfecto. Así que cuando caiga, termina el verano, que en septiembre ya empieza a terminar el verano, los mercados bajan. Que no nos vengan con cuento cuando nos vengan a hablar del presupuesto y de la reforma tributaria. Oiga, lo quiero invitar a ver una nota porque me gustó mucho lo que dijo usted el otro día. ¿Y vamos hablando de Endesa? Sí, de eso quiero que hablemos, porque usted el otro día me enseñó que finalmente cuando Endesa gana plata, nosotros ganamos plata porque las AFP tienen plata en Endesa, pero ahora quieren poner más dueños. Entonces cuando Endesa gane plata, nosotros vamos a ganar menos plata. Todo un enredo que lo vamos a explicar en fácil, pero primero lo invito a ver esta nota. Sí, señor. El 25 de julio, la empresa Enerzi, perteneciente en un gran porcentaje a Endesa España, anunció un importante aumento de capital que aparentemente habría sido decidido a puertas cerradas en una reunión extraordinaria de sus directores. Encuentro en el que no estuvieron considerados los accionistas minoritarios, como por ejemplo algunas AFP, que fueron las primeras en salir al camino. A su parecer el dinero que también saldría del bolsillo de todos los chilenos sería en directo beneficio de otras sociedades en América Latina que actualmente requieren de una importante inyección de capital. Creo que Endesa España, vale decir, el controlador quien propuso este aumento de capital pudo haber explicado mejor y en forma más clara en qué consistía su propuesta. No estoy de acuerdo ni acepto que se descalifique nuestro proceder como si hubiese sido un asalto. Aquí se ha dicho de todo sin ninguna información, ¿ok? Esto ha sido prácticamente un juzgamiento de calle totalmente inaceptable. Este es un país serio en que la gente tiene que opinar con razones y no con medias mentiras, etc. De ahí la preocupación de muchos que están a la espera del veredicto final de la Superintendencia de Valores y Seguros, entidad encargada de dar luz verde o roja a una operación altamente cuestionada. Bueno, Antonino, ¿qué pasa con mi plata finalmente? Bueno, esto es un sistema muy bueno. Es como una carnicería. La carne es tuya, la carnicería es de otras personas y quienes están a cargo de la carnicería, los gatos. Hay algunos gatos buenos y hay algunos gatos no tan buenos. Perfecto. Oye, tratando de hacerlo, humor. Mira, lo que está pasando... Un humor diferente. Un humor diferente. Mira, el señor Guzmán, muy bien, fue el único que salió a defender los intereses, a mi juicio, o fue el primero que salió a defender los intereses de los ahorrantes de la AFP. Muy bien, es característico del señor Guzmán. José Antonio Guzmán se llama, presidente de AFP Habitat. Lo hizo muy bien. Ya, pero cuénteme, ¿qué pasa con mi plata? Bueno, lo que pasa es que Endesa, España y en él, Italia, necesitan plata. Están desesperados por plata. España necesita plata. Toda Europa, excepto Alemania, necesita plata. Y aquí había un tremendo pedazo de bistec y lo trataron de agarrar, pero no lo pudieron agarrar, así que van a dar explicaciones, un montón de formas. La verdad es que aparentemente Enersys, que es la empresa chilena, a la cual querían sacar la plata de la AFP o pedir prestado plata de la AFP, no necesita tanta plata para seguir expandiéndose, me refiero a generar energía eléctrica. No necesita tanta plata, pero sí las matrices, es decir, la española y la italiana están desesperados por plata. Ahí lo paró el señor Guzmán. No fui yo esta vez, que bueno, porque así me pegan menos, fue el señor Guzmán. Ojalá lo nombren superintendente de varias cosas, señor Guzmán. Ojalá acepte hacer algo así. Mira, probablemente igual van a seguir presionando por plata porque están desesperados. La desesperación por plata es tremenda, así que uno lo puede vivir en su propia vida. Cuando alguien no tiene plata y necesita plata, hace locura. Bueno. Bueno, así que lo que viene probablemente es que continúen las presiones. Probablemente los ojos van a tener que estar controladores. Y el otro, controlar bien, como se elige el sistema de elección de directorios de las empresas, especialmente directorios elegidos por las AFP. Hay que controlar más, esto se veía venir, no va a ser la primera empresa que necesita plata a partir de las empresas matrices en Europa. Perfecto. Hábleme ahora de Escuelas Sin Fronteras, una excelente iniciativa. Hoy estamos muy contentos y muy agradecidos de Escuelas Sin Fronteras. Tenemos más de 20.000 alumnos, 20.000 alumnos, que estudian gratuitamente en la plataforma que inventé yo, que financió Franco. www.escuelasinfronteras.com Una forma para que usted termine de primero a cuarto medio. Vamos a tratar de exportar esto en 100% gratis, pero 100% por Internet. Si usted no le acomoda a Internet, esa no es su plataforma. Y si viene en protesta, probablemente esta va a ser una buena solución. Ok, que la fuerza la acompañe y que tenga un muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!